¡Adiós! Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, y ruega a Dios que algún día tengo que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, y ruega a Dios que algún día tengo que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Adiós, adiós Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Vos 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 Vos